Bueno, sí, la verdad que estamos ya planificando estos juegos, que es la segunda edición, recién son unos juegos nuevos que conformamos a través del Ente Patagónico Deportivo. Realmente estamos muy orgullosos porque la propuesta fue llevada por Río Negro para llevarlos adelante, con mucha aceptación de las demás provincias patagónicas. Y estamos con muchísima ilusión, ya que en la primera edición pudimos ganar el medallero en La Pampa. Ahora toca la provincia de Chubut. Así que en plena conformación de los equipos, trabajando en las instancias previas, que son, digo yo siempre, las más importantes porque es donde tenemos el caudal de deportistas. Y bueno, ya casi con el 90% de los seleccionados confirmados, vamos a tratar de ir para obtener un buen resultado de lo deportivo y también con todo lo que conlleva tener que llevar una delegación en representación de nuestra provincia que siempre nos enorgullece y hace que nuestros deportistas saquen su mayor rendimiento dentro y fuera de la cancha, también transmitiendo muchísimos buenos valores, que es algo que siempre tratamos de transmitir. Sí, sí, se ha logrado llevar una disciplina nueva, que es la escalada deportiva. Este torneo en particular tiene la característica de que sean deportes individuales, olímpicos y en espacios cerrados, porque entendemos que, bueno, por ahí la política deportiva estaba dejándolos un poquito al margen, siempre nos abocábamos tal vez a los deportes más tradicionales, en el caso de Humble, Volley, Fútbol, y bueno, ahora le dimos esta impronta con gimnasia, con taekwondo, con badminton, tenis, tenis de mesa, bueno, distintos deportes que se practican de manera cerrada, que son individuales y que quisimos potenciar a través de esta política deportiva y sin duda que creemos y anhelamos que dentro de poco tengamos los resultados deportivos que se merecen. Siempre, bueno, creo que Río Negro hemos puesto la vara muy alta y siempre somos candidatos a la hora de ir a competir, pero bueno, como te decía recién, tal vez nosotros, lo deportivo es una parte, también apuntamos a la integración, a transmitir valores, a que los chicos se puedan divertir, puedan conocer gente de otros lugares, creo que estos eventos tienen muchísimos beneficios, no solo de lo deportivo, sino también desde la experiencia personal que va a tener cada uno de nuestros atletas y también, obviamente, poniéndose la camiseta de Río Negro que genera un sentido de pertenencia que gracias a eso sí es un objetivo que hemos podido lograr porque sentimos que cada vez que los chicos entran a la cancha, que entran a competir con la remera de Río Negro lo hacen de la mejor manera y eso es lo que nos lleva a obtener los mejores resultados deportivos.